Hola a todos, bienvenidos al canal de esta ocasión de traigo esta noticia sobre Windows 10 la versión final que llegará en mayo te podrá permitir instalar Bloodware si tú quieres o no quieres desde hace mucho tiempo cuando instalamos el sistema operativo Windows 10 en nuestros equipos el mismo no viene solo sino que se instala acompañando de una serie de programas no deseados entre los que podemos encontrar una versión de prueba de su suite Office o juegos como Candy Crush entre otros lo cierto es que para la mayoría de los usuarios estas aplicaciones preinstaladas no son más que una molestia que nos ha venido acompañando a lo largo de los años por lo que lo primero que hacemos de forma mecánica es desinstalar todos los programas innecesarios al menos los que los permiten, estos son los que se conocen como Bloodware sin embargo algunos de los usuarios que en estos momentos están probando la gran actualización de Windows 10 de mayo están viendo que pueden prescindir del Bloodware de Windows 10 es decir que pueden realizar una instalación limpia del sistema sin necesidad de que incluya este software no deseado por tanto es posible que la propia firma de Redmond está cambiando su política en este mismo sentido no incluyendo el mencionado Candy Crush entre otros programas innecesarios en un principio al instalar el sistema operativo y es que este software que encontramos al instalar un elemento de la importancia de Windows 10 a lo largo de los años se ha convertido en una de las grandes molestias ya que a nadie le gusta encontrarse con Bloodware de ningún tipo ni al instalar aplicaciones, ni sistemas operativos, ni al adquirir un nuevo PC eso sí y aunque en gran medida es posible eliminar cada una de estas aplicaciones no deseadas el simple hecho de que vengan instaladas en las unidades del disco por defecto y es molesto de por sí estas molestias de multitud de usuarios de Windows que llevan reportando a la compañía desde hace años ahora podría tocar a su fin ya que algunos indicios indican que Microsoft está empezando a dejar de preinstalar Bloodware en Windows 10 decir que este es un cambio que se ha venido detectando en las próximas actualizaciones de Windows 10 que llegará a nuestras manos en unas semanas eso sí, al mismo tiempo hay que tener en cuenta que este es un cambio que no se ha hecho efectivo para todo el mundo hay algunos usuarios que todavía están recibiendo estas aplicaciones no deseadas a las que hacemos mención en la nueva versión de Windows 10 mayo de 2019 de hecho en mi caso todavía no me instaló Bloodware entonces ya ven que de repente te salen algunas actualizaciones con que te pide al instalar el equipo ya sin Bloodware y todo eso entonces es a lo que esta noticia se refiere con todo y eso parece que al fin los de Redmond pudieron haber cambiado de opinión al menos en parte acerca de las aplicaciones no deseadas en Windows 10 ya que a todo esto le podemos sumar que en la nueva versión que está al caer también podemos eliminar más aplicaciones de las instaladas por defecto y no deseadas en el sistema operativo todavía no he visto si como ahorita se me hizo una actualización no he visto si ya me deja eliminar el Bloodware por ejemplo vamos a ver lo que no te deja en la calculadora si seleccionamos ya me deja desinstalarla ok mira vamos a ver en mi equipo físico si la calculadora te deja desinstalarla para que vean ustedes miren como vemos no me deja de instalarla de hecho ya lo hemos visto en un video anterior sobre como desinstalar el Bloodware entonces vamos a ver que otra cosa podemos desinstalar el Xbox también miren ok ya está nada más que todavía se tarda un poquito en desinstalar vamos a ver en configuración las aplicaciones que podemos desinstalar bueno al parecer ahorita ya nos aparece este como les comento poder desinstalarla pero no la desinstalar completamente bueno de hecho no la desinstalar entonces si nos vamos a lo que es en configuración este ya veremos por ejemplo en aquí en calculadora esta opción de desinstalar desinstalar ok según esto aquí ya nos aparece que está desinstalando y si nos vamos a opciones como vemos todavía se tarda un poquillo entonces no está así como que muy al 100 esta opción ya ven que todavía es una versión beta entonces todavía no se aplica ahí en la desinstalación dejé en pausa el vídeo en lo que pues igual veo que no se tarde miren como vemos todavía no se me desinstaló este aquí si nos vamos a la otra opción aquí nos va nos va a salir este desinstalar pero pues tampoco ahorita como que está ya me lo sacó como que ahí tiene algún problemilla este en esta parte entonces pues bueno igual ya vimos que ya como que nos da otra opción al momento de ponerle clic derecho y desinstalar ya nos va a permitir desinstalar el blog web entonces supongo que ahorita ya en más actualizaciones recientes al momento de hacer las instalaciones en el sistema operativo va a haber la opción de que te va a decir si quieres instalar blog web cuando te quieres instalar miren aquí vemos que ya me quito la cámara digo me quito la calculadora vamos a ver miren aquí no me aparece la calculadora entonces ya nos quito el blog web vamos a ver esta había otra que estábamos viendo como que todavía tiene un problema pero son versiones beta que se están actualizando entonces ya ahorita pues vimos que se nos instaló la calculadora entonces que otra cosa podemos eliminar a ver el de contactos todavía no lo podemos eliminar pero bueno este ahorita pues nos eliminó lo que es la calculadora este pues ahora sí miren miren como vemos ahorita que le puse en ejecutar le puse calc nos pide este buscar lo que es la calculadora y realmente pues nosotros ya no la tenemos entonces pues ahorita realmente lo que hizo fue que tan siquiera una aplicación podemos eliminar entonces igual ya más adelante nos van a dejar eliminar más aplicaciones igual si se ponen a buscar podemos encontrar más aplicaciones que nos pueden dejar borrar ahorita este pero bueno con esto termino este video espero les haya gustado no olviden suscribirse denle like comentenle le clic en la campanita para recibir notificaciones nos vemos en la próxima hasta el canal del Dani hasta luego bye